El nuevo hospital de Cartago contará con 450 camas, 18 mil equipos nuevos, servicio ampliado de oncología y cardiovascular. Además será un hospital verde y digitalizado, es decir, los médicos atenderán con tablets. Estamos pensando en que sea un hospital verde, con sistemas de ahorro energético, sistemas de bajo consumo de agua. Queremos que el país vaya avanzando también en esa línea. Es un hospital digital con sistema inalámbrico en todo lado. La idea es que los médicos atiendan con tablets a los pacientes, que con el expediente electrónico sea prácticamente cero papel la atención. La inversión en este centro será de 300 millones de dólares y tardará cerca de cinco años en concluir la construcción. Un proyecto realmente grande, es un hospital de grandes dimensiones y de alto costo. Estamos hablando de un monto muy cercano a los 300 millones de dólares y eso requiere un acuerdo de juntas sobre un tema de financiamiento, los costos de operación. Y bueno, estamos preparando el documento para poder llevarlo a la junta directiva. Y una vez que la junta autorice, pues podríamos estar sacando esa licitación más o menos entre el mes de septiembre y octubre. El proceso de licitación de este hospital será de aproximadamente año y medio. Gracias. Gracias. Gracias.